Decenas de miles de personas se concentraron el domingo en El Zócalo, la principal plaza de México, para exigir voto libre en las elecciones presidenciales del 2 de junio, que perfilan al oficialismo como gran favorito. Los participantes denunciaron un intento del presidente Andrés Manuel López Obrador de orquestar una elección de Estado que favorezca a la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, quien lidera la carrera con 64% de apoyo, según la firma Oráculus. Si somos ciudadanos que exigimos vamos a tener un mejor gobierno y hoy lo que pedimos es que no ataquen a nuestras instituciones autónomas, defender nuestra democracia, que el INE y el tribunal tengan independencia, que nuestro presidente saque las manos de la elección. La oposición asegura que López Obrador busca restar capacidades y autonomía a la autoridad electoral mexicana, el INE, mediante una serie de reformas que envió al Congreso. López Obrador, cuya popularidad supera el 60%, criticó la marcha y dijo que la manifestación era para defender la corrupción, así que puso en duda que a los organizadores les importe la democracia. Los opositores a López Obrador alegan que el gobierno hace propaganda, desviar recursos y utiliza a los beneficiarios de sus programas sociales para favorecer a Sheinbaum. Él quiere enquistarse en el gobierno oponiendo a Claudia Sheinbaum y no lo vamos a permitir. Somos millones de mexicanos que estamos en contra de este gobierno y lo hacemos, yo en la especial lo hago por mis hijos, por mi nieto. Sheinbaum tiene como principal rival al aspirante de raíces indígenas Xochitl Galvez, que aparece en las encuestas con un 31% del apoyo y que se presenta como candidata de centro-derecha en una coalición de los partidos PRI, PAN y PRD. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum, la candidata del oficialismo de 61 años, presentó su aspiración ante el Instituto Nacional Electoral. Por primera vez en la historia, después de 200 años de la República, una mujer transformadora llegará a la presidencia de la República.